Hola chicas y bienvenidas, esto es como una continuación del video de ayer de la paleta que no voy a comprar y voy a recrear el look que hizo Emilino el 83 con esa paleta, así que es básicamente el mismo maquillaje utilizando los mismos pasos, pero en vez de usar esa paleta de Too Faced que no voy a comprar lo que hice fue reemplazarla por dupes o por cosas similares que encontré en mi colección para poder lograr el mismo look ahora, habiendo dicho eso, ella tiene una forma diferente de ojos y si yo subo el negro tan arriba se ve raro así que son los mismos pasos, nada más que le di una forma diferente para acomodarla a mi estilo y acomodarla también a lo que a mí me gusta, como se me ve en el maquillaje, así que es súper fácil y es solamente para que veamos que tenemos colores muy similares en nuestra colección que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, así que voy a empezar ella utilizó el color Worm Nudie y en vez de ese yo lo que hice fue tomar el color Matt Evans de la paleta Meet Matrimony en una brocha E25 Sigma y aplicándola en la cuenca del ojo también difuminándolo hacia arriba, es decir que queda como el color de la cuenca y un color de transición lo pasas de un lado a otro, es decir desde la esquina exterior a la interior para crear como esa sombra de lado a lado ahora el siguiente color es Matt Kumar, es ese rojizo y wow, este de Balm es súper pigmentado así que con un poquito que apenas toque la brocha, saca el exceso y ponelo en la parte externa del ojo esto va a ser en el lugar del color Make Up and Chill de la paleta Too Faced Natural Love así que ya más o menos ahí vamos viendo cómo se va creando el look con colores muy similares luego vamos a tomar el color Matt Sink de la paleta Meet Mat Nude en vez del color Lay Steady de la de Too Faced y lo que vamos a hacer es ponerlo por encima porque va a ser como ese color de transición un poco durazno que le va a dar la calidez que le hace falta a este look ya que vamos a usar negro luego vamos a tomar el color Matt Smith, este es de la Meet Mat Palette y lo que hice fue aplicarlo en el hueso de la ceja y alrededor, es decir como para difuminar todos los bordes y asegurarme de que no quede ninguna línea ella utilizó un primer de ojos con brillo, como yo no lo tengo ese de Maybelline usé uno de Essence y es el Stays No Matter What en Whip White Frosting y lo puse en todo el párpado móvil para crear esa base con brillo que ella creó en su maquillaje ahora por encima voy a utilizar el iluminador de la paleta de NYX Contours All en vez del color Fairy Tail que ayer les mostré un swatch y que en mi opinión es puro glitter y no me gusta mucho sin embargo este highlighter de NYX es súper súper pigmentado y tiene como que la misma tonalidad para poder recrear el look que Emily hizo en este maquillaje ahora vamos a ir al color negro, este es Matt Ahmed de la paleta Meet Matrimony cualquier color negro que sea pigmentado y mate lo puedes utilizar en lugar de este y lo que hice fue aplicarlo en la esquina exterior del ojo yo le di como una colita así al final como pasándome un poquito la cuenca del ojo porque es esa luz que levanta mis ojos y hace que no se vean como caídos así como mis ojos son como hacia abajo, la forma de ellos entonces por ese motivo le di esa formita y luego con el E25 de Sigma lo único que hice fue difuminar los bordes para que de esa manera no se vea ninguna línea es importante cuando utilizas negro que realmente se difumine o te tomes el tiempo de difuminar porque si no, no se ve como incorporado en el look como en este caso luego en vez de tomar una sombra como no tenía algo similar tomé el blush de Maruco en Peach Bellini en vez del color Honeymoon y lo puse únicamente por encima del color negro es decir, no hasta la parte interior del ojo sino por encima del color negro para darle inclusive un poco más de calidez al look luego lo que hice fue utilizar el delineador negro y crear una colita súper pequeñita y no hacerlo como muy grueso porque ella en su maquillaje utilizo pestañas postizas y para mí es importante tener un poco de delineado cuando voy a aplicar las pestañas así que el que usé fue este Kat Von D, es el Tattoo Liner y la verdad es que hace súper fácil delinear luego lo que hice fue poner las pestañas postizas estas son diferentes a las que ella usó de hecho son un poquito más difíciles de aplicar sin embargo quería poner pestañas postizas para que le dieran un look más similar luego puse este delineador que es de la marca Marc Jacobs en la línea del agua superior y en la inferior no estoy segura si quedó el clip pero también puse un poquitito la línea inferior del agua luego tomé el color Roomba de La Bomba es un color medio verdoso y lo que hice fue sellar el delineador que aplicamos a la línea del agua y bajarlo un poquito para darle un efecto ahumado luego apliqué un poco de máscara de pestañas las pestañas inferiores ya que cuando aplicamos sombras es necesario para que se vea más completo el look y luego de Velvet 59 creo que se llama este brillo de labios lo apliqué en los labios como para darle un toque extra y ahí está es un look súper clásico con sombras que no hace falta que tengas todas las de The Bomb estoy segura que son colores clásicos que puedes encontrar en otras paletas que tengas en tu colección y la idea de este video no es mostrarte como se puede hacer otro look utilizando las sombras que yo tengo en mi colección sino mostrarte como muchas veces tenemos colores similares en nuestra colección donde podamos lograr un look idéntico o muy parecido a los que vemos en los diferentes tutoriales y a la misma vez ahorrar dinero les mando un beso grande espero que les guste este video y ahora sí nos vemos en la próxima chau chicas chau 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 ch Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.